Muy buenas noches A todo el fiel público de Siempre en Domingo Amado Raúl, buenas noches Cómo poder agradecerte Tantos consejos, tanto amor Tanto tiempo Invertido de tu vida En estos escenarios Para todos nosotros, los cantantes Yo no sé cómo darte las gracias Y la única forma que tengo para hacerlo Es cantando Que es lo que más amo en la vida Y lo voy a hacer de una forma Que nunca antes lo he hecho en televisión Con un mariachi Me da mucho orgullo poder cantarte Raúl Esta canción que yo sé Que muy poquita gente sabe Pero yo sé que es una de tus favoritas Una de tus consentidas Una de tus quince grandes Como tú nos has enseñado durante estos años Y en este momento y en este lugar Mi alma con el alma de muchos seres humanos se une Para pedir por ti siempre Para pedirle a Dios, el Creador El Poderoso El único, el único que puede hacer todos los milagros Y que puede mover montañas enteras Que se haga su voluntad en tu vida Porque Él tiene designado para ti un camino bellísimo Lleno de luz, lleno de poder, lleno de alegría Lleno de fiesta Y con todo mi amor Raúl Esta canción que sé que te gusta tanto ¡Aplausos! 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 Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duelen tus sueños Como... Como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tardo o temprano estaré contigo Para seguir amándolos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi inconsciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro mi amor Tú eres el amor del cual yo tengo Más triste recuerdo de Acapulco ¿Cómo quisiera que tú vivieras? Que tus oídos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno Inolvidable Tardo temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno Amor eterno Mi amor eterno 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 Mi amor eterno Eterno, eterno Eterno, eterno